¡Arriba España! No sé por qué. La dirección que usted dio fue la de calle Mateo y Nurria 14, en Chamartil. ¿Qué pasa? ¿Que tiene usted dos domicilios? Yo, pero si yo solo vivo aquí, cariño. Digo, inspector. Inspector Gervasio García García, jejeje. ¿Y de qué se ríe? No se ríe, son sus iniciales. Gervasio García García, jejeje. Susana, masaje erótico con final feliz. No me jodas. Alfonso Pascual, como la leche. ¡Esas pastillas que toma son cojonudas! ¡Estás colgadísimo! No estoy colgado, imbécil. Tengo dos esposas. ¿Me pones a cien, Lucy, Fer? ¿Decía usted algo? Sí. Estaba hablando, pero no importa, espero. ¿Pero usted con quién quiere hablar? ¡Conmigo! ¡Sí, dígame! No, es que se ha dado un golpe en la cabeza. ¿Un golpe en la cabeza? ¿Cómo? Ha cogido el taxi y ha salido disparado detrás de ese periodista. Pues habré ido a casa de Lucía. ¡Sí, dígame! ¡Sí, dígame! ¡Sí, dígame! ¡Narita! No le... Uy, da. Usted me... Cha... Y... Es que no le... No le... Alfonso, ¿eres tú? ¡Ok, ok! Se percibe alto y claro. Tenemos un 4-3-7. ¡Ya tú! ¡Ale! Es que a la policía hay que hablarle el lenguaje técnico. Lo he visto en una película. Ha toco y agua ya en aquí. Y toro roso ya en agua. Aguacate con tataki. Cállate, gilipollas. ¿Y este quién es? ¡Cariño! ¡Qué ganas tenía de verte! ¿Pero qué haces? Es que es muy tímida. Bueno, pues yo estaba ahí. Y yo más o menos por aquí. ¿Pero ahora mismo dónde está? Yo voy a hacerme un colacadito que me lo pide el cuerpo. ¡Hablo! ¡Alfonso! ¡Alfonso Alfonsito, nuestro hijo! ¡Se ha ido al colegio! Está por ahí Alfonso. ¿Alfonso? Alfonso está mamado, fumado, atontado, agilipollado y todo lo que termine en a... Vamos, lo que es Alfonso. ¿Tú no tendrás fiebre o paperas? Yo paperas a mi edad. Coño, paperas las tuyas. Alfonso, stop, cariño. Ya no tiene sentido negarlo. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Estoy hablando con Pascual. ¿Ya sabes a quién me refiero? Sí. Ese que tiene un pepino enorme. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eeeeh! Con que a mí sale ocho, eh. ¿Vos no tiene usted cara de moraguillo? No, el moraguillo es este. Quiero, Teté. Es amante de Alfonso. ¡Venga yo! ¡Amarte, mi Dios! Señora Carmen, por Dios, anímese un poquito, señora Carmen. Que yo no soy su hermana, soy su mujer. ¿Pero qué dices, guapa? ¿Su mujer soy yo? ¡Lucía! ¡Lucía no era la criada! ¡Es un travesti! ¡Se llama Teté!